Las autoridades investigan el crimen de otra líder social ocurrido en las últimas horas en el municipio de Tumaco, Nariño. Se trata de Margarita Stupiñán Uzcategui, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Recreo, quien fue asesinada con arma de fuego en la puerta de su casa, ubicada en el corregimiento de Llorente. Informaciones preliminares indican que la líder habría recibido amenazas de grupos armados que delinquen en la zona. Las autoridades investigan el crimen que ha generado preocupación en los pobladores de la región. Gracias por ver el video.